Si hoy pudiera hablar con mi yo adolescente, le diría que no fuese tan vemente y apasionado. Que no corriesen pos de causas y personas que no fueron ni tan nobles ni tan importantes. Aunque aquellos errores también nos sirvieron, a ti y a mí, porque fueron el comienzo de la amistad, del amor y, sobre todo, de la imaginación y la curiosidad como motor para explorar y conocer el mundo. Me hubiera gustado advertirte que no es tan importante correr como saber dónde querías ir y con qué gente ir. Pero que siempre hay que atreverse a fracasar, a buscar nuevos límites, a ponerse en pie e intentarlo nuevamente, porque el mayor fracaso es no intentarlo. Así que te hubiera dicho que no te dejasen vencer por nuestros miedos, pues la vida es la mejor de las aventuras. Y ante los miedos solo caben la valentía y el entusiasmo. Y que ser cobarde, como canta el poeta, nunca merece la pena. Los jóvenes de hoy están recibiendo un planeta dañado. Es una generación que se enfrentará a los efectos de la contaminación y la explotación indiscriminada de los recursos naturales. Me reúno con un grupo de adolescentes para hablar del planeta Tierra, de su belleza, de sus paisajes, pero también de su fragilidad, en definitiva, de su futuro, que también es el nuestro. Hola, me llamo Sebastián Álvaro y estoy encantado de estar con vosotros para hablar sobre una de mis grandes pasiones, la naturaleza. Y no quiero empezar soltándoos una chapa al respecto de cuidar el medioambiente. Ya se encargan todos los días de recordarlo. Pero sí me gustaría que me acompañaseis en un viaje emocional. Un viaje a algunos de los lugares que conozco más recónditos del mundo. Un viaje a la naturaleza más bella y salvaje, porque creo que solo si la conocéis, verdaderamente podréis amarla y solo amándola podremos protegerla como se merece. Soy alpinista. Durante más de 30 años estuve haciendo un programa de televisión, Al filo de lo imposible, que contábamos historias apasionantes, grandes aventuras. Yo creo que la aventura tiene mucho que ofreceros. Desde pequeño siempre quise ir a países lejanos en busca de lo desconocido, surcar mares tormentosos, desiertos terribles, escalar grandes montañas. Al final lo hice realidad. Hoy, aquel niño de seis años, el hijo de los lecheros del barrio de campamento que leía el Capitán Trueno, ha dado la vuelta al mundo varias veces, ha cruzado el desierto de Taclamagán o el Gran Mar de Arena, ha hecho más de 60 expediciones a montañas que superan los 8.000 metros. Y además, he cruzado los Andes en globo, he volado en parapente de montañas de 6.000 metros. Hice realidad buena parte de mis mejores sueños, igual que vosotros vais a poder hacer. No podemos hacer todo lo que deseamos, pero yo os aseguro que podemos hacer mucho más de lo que llegamos a imaginar. Decía el escritor Rudyard Kipling que solo hay dos clases de personas, las que viajan y las que se quedan en casa a ver pasar la vida debajo de la ventana. Cada uno puede elegir, pero yo creo que solamente merece la pena vivir la vida con aventura, con incertidumbre, con riesgos, con entusiasmo. Entusiasmo es una palabra preciosa que proviene del griego y que significa poseído por la divinidad. La aventura es el único sitio, el único lugar, el único momento que nos permite robar tiempo a la muerte, porque es cuando el tiempo se detiene. Para compartiros mi entusiasmo, mi fascinación por la naturaleza y la aventura, os he preparado un vídeo que creo que os va a gustar. ¡Gracias! ¡Gracias! Así vivo yo la naturaleza. ¿Y vosotros? ¿Qué importancia tiene en vuestra vida? Beca. Para mí la naturaleza es algo esencial, ¿no? Porque es como mi momento de desconexión del mundo exterior y conectar con mi yo presente y también con el mundo en el que vivo. Es una aventura, aunque sea tomarse un picnic, porque cuando tú te vas a la naturaleza, cada sitio es distinto. Da igual que sea de la misma comarca, siempre cada sitio es distinto. Y eso a mí me relaja, pero no solo me relaja, me aporta una experiencia. Por eso, con quien vivo la naturaleza es con quien luego tengo más amistad y más aprecio. Pero lo vivir desde dentro es, digamos, un sentimiento, una emoción. Es como mi raíz, por así decirlo, porque yo vivo al lado de la Sierra de Guadarrama y siempre hemos subido allí y es el lugar en el que encuentro como paz, en el que me encuentro a mí misma y en el que, como decía también, como encontrar a otros y a la gente con la que me siento a gusto. Es que siento que cuando alguien está en la naturaleza es como él mismo. Y es como compartir y es muy bonito. Creo que es lo que más se parece a sentirte vivo, porque es tal cual, la naturaleza es naturaleza, es natural. Entonces estás en contacto con tu esencia, con tu origen y es algo que puedes disfrutar tanto tú solo como compartirlo. Creo que no es lo mismo la relación que puede tener una persona como Livia, por ejemplo, que a lo mejor vive en su día a día en contacto con la naturaleza, como yo, que soy de Madrid, de siempre, de la ciudad. A veces es muy difícil separarte de todo eso y ser capaz de disfrutar la naturaleza. Realmente la naturaleza para mí o en mi entorno suele ser eso que tienes un poco lejano y a lo que a lo mejor quieres acercarte, pero no tienes esa oportunidad. Pero a lo mejor es que deberíamos de estar más en contacto con la naturaleza. A lo mejor deberíamos de incorporarla a nuestra vida cotidiana y tenemos fórmulas para eso. Nos hemos acostumbrado a vivir sobre ciudades de hormigón, a alejarnos completamente de la naturaleza y a someterla, por así decirlo, a nuestros deseos y a nuestras formas de evolución. Y al fin y al cabo eso no atenta solamente contra la naturaleza, sino contra nuestros propios ritmos y nuestros propios tiempos. Y cada vez nos aleja más de lo que son las raíces, de lo que deberíamos valorar como importante. Esa idea me gusta mucho, la de que nosotros también somos naturaleza. Es decir, cada vez que decimos que se está agrediendo al medio ambiente, en realidad lo que queremos decir es que estamos trabajando en contra nuestra. Nosotros como sociedad solo producimos cambios cuando realmente estrictamente es necesario, cuando no podemos llevar más al límite. Y si queremos justamente alcanzar la sostenibilidad, se trata de adelantarnos a ese límite que estamos llegando constantemente y estamos rozándolo además. Eso es un largo camino, pero dejadme que os interrumpa un poco, porque vamos a escuchar a uno de mis grandes amigos, probablemente uno de mis grandes maestros, que es Eduardo Martínez de Pizón, uno de los últimos grandes sabios humanistas que tenemos en España, que es geógrafo, escritor, alpinista y uno de los mayores expertos del paisaje del mundo. A ver qué nos dice. Yo recuerdo que, yendo con Sebastián Álvaro al Caracorum, creo que fue el año 2000, yo ya había trabajado mucho sobre montañas, ya había estado en muchas montañas, había estado en el Himalaya, en los Andes y en muchas otras, pero no había estado en aquella parte del Caracorum perdidos allí completamente y cuando apareció el Gásker Brun delante de mis ojos fue tal l'admiración que me produjo que tuve como una especie de situación emotiva intensa. Había visto la grandeza, la majestuosidad enorme que puede alcanzar estas montañas, las catedrales de la Tierra en el Caracorum. Sentí que esa emoción me embargaba por completo, casi que acudieron las lágrimas a mis ojos al ver aquello de ese modo. El paisaje es también no solamente lo que estás viendo, sino la emoción que te provoca lo que estás viendo, el asombro y la admiración. Y si queréis amar la naturaleza, tenéis que conocerla. Primero, porque si no la conocéis, no sabéis lo que estáis amando y, por lo tanto, no lo podéis amar. Pero, en segundo lugar, porque conociéndola, no solamente enriquecéis vuestra información, sino que al mismo tiempo os estáis formando, porque establecéis un diálogo con las cosas y las cosas también responden y las cosas también te hablan. En el momento en que aprendes el lenguaje de las cosas, puedes leer mensajes que tienen que, si no, no hay manera de descifrar. Eso, exactamente. Ahí quería llegar. De lo que nos habla Eduardo es de algo fundamental, que es nuestro grado de civilización. El grado de civilización no tiene que ver con la capacidad de destrucción del ser humano, sino justo todo lo contrario, con nuestra capacidad de conservar, de amar aquello que nos rodea y, por cierto, de lo que dependemos. ¿Habéis vivido así alguna situación? Sí. Yo recuerdo una tarde que estaba con mi familia en Innsbruck y estábamos en un prado, veíamos el atardecer, esos colores tan intensos, verdes, naranjas, y, vamos, súper identificada con lo que decía él, porque es que llegas a llorar de la belleza que hay a tu alrededor y totalmente de acuerdo también con lo de que si no conoces algo, ¿cómo puedes llegar a amarlo? Estas montañas que estáis viendo son los Gasserbrunn, las llamadas montañas de la luz, en el Caracorum, una de las catedrales de la Tierra en las que aquel día se emocionó Eduardo. Yo estaba con Eduardo cuando ese atardecer sobre el Gasserbrunn 4, una montaña de 7.925 metros, que es una de las montañas más bellas de la Tierra. Pero sin llegar a una montaña de 7.925 metros, aquí al lado de casa, en el Pirineo, en Picor de Europa, podemos llegar a emocionarnos precisamente con el paisaje. Y eso nos hace diferentes, porque es esa doble mirada sobre aquello que queremos conocer, que queremos amar y que queremos proteger. Tengo un recuerdo muy bonito y muy emocionante el año pasado de ver las lágrimas de San Lorenzo en la playa de Caballería en Menorca. Simplemente ver las estrellas y ver cómo caían, y eso ya me parece precioso y es algo que está tan al alcance de la mano, que tengo que subirme a un pico de 7.000 metros y que me emociona profundamente. Es que yo recomendaría que, desde luego, de vez en cuando, vayáis a dormir al raso, ver las estrellas. Cuando estar metido dentro de un saco o en una noche como las lágrimas de San Lorenzo, son emociones profundas. En efecto, es probable que sean primarias, pero también fundamentales, esenciales para entendernos. A mí, por ejemplo, si pienso en un paisaje que me ha transmitido emoción, siempre pienso en mi pueblo, en Panticosa, que está en el Pirineo, en Huesca, y me acuerdo del mismo paisaje que igual he visto, pues no sé, 500 veces, pero cada vez que lo veo, esa capacidad de asombro y la paz que me transmite, el ver la sierra y el valle de Tena con el embalse, cada vez que lo veo, veo una cosa distinta y no sé, es como que es una parte de mi vida que me ha hecho ser como soy. Yo creo que es importante como que la naturaleza forme parte de tu vida, que no sea algo externo. El paisaje no solamente lo vemos, nosotros, además, nos habla el paisaje. Por eso, interactuar con el paisaje, con el medioambiente, exige de nosotros todos los sentidos. Exige que lo toquemos, que lo olamos, exige, además, que sea una percepción, porque una de las cualidades que tiene el ser humano es que podemos apreciar la belleza. Y hay determinadas cosas que nos brinda el paisaje. Ver un atardecer, bueno, ya no digamos como decía el poeta Robert Brodney, con la persona amada, el momento indicado y el lugar indicado. Eso solo nos brinda la naturaleza. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el sitio que tú has mirado con esos ojos de emocionarte? Tengo muchos, desde luego, lugares de montaña, de desiertos, pero hay uno que sí que me gustaría contaros. Porque el día de Nochebuena del año 2004 me encontraba a 3.000 kilómetros del Cairo, en medio del desierto del Sáhara, un lugar perdido. Prácticamente es muy difícil llegar allí. Y estaba viendo unas imágenes de unas pinturas rupestres que fueron llamadas la cueva de los nadadores, que se hicieron famosas en la película El paciente inglés. Y me emocionó por muchas cosas. Primero, por estar en un lugar tan alejado de los humanos, en todos los sentidos. Pero sobre todo porque me recordó algo que tiene que ver con nuestra vulnerabilidad. Ese lugar, que hoy en día es el lugar más abrasador de la Tierra, ahí hay unas pinturas de unos nadadores, unos nadadores bañándose en lagunas que hace entre 5.000 y 10.000 años era un lugar, por supuesto, con muchísima vegetación, con leones, con jirafas. Han pasado 5.000 años y el ser humano ya no puede vivir ahí. Eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos del paisaje, cuando hablamos del cambio climático, no estamos hablando de algo que le sucede a otra gente. Está hablándonos de nosotros mismos. Nos está interrogando a nosotros. Somos una especie pequeñita vulnerable que apenas puede vivir con unos grados menos o unos grados más. Y esas pinturas de las cuevas de los nadadores lo que hizo es recordármelo. No somos conscientes de lo que podemos llegar a perder. Yo, por ejemplo, autocriticándome, creo que no lo soy del todo. Estoy en proceso de llegar a serlo. Creo que es un trabajo que tiene que hacer cada uno. Digamos que esta idea moderna del paisaje, pero también de la relación del hombre con la naturaleza, nos viene del siglo XIX. En realidad, el hacernos modernos bajo el punto de vista del paisaje nos costó muchos siglos. El naturalista John Muir, al que debemos el concepto de parques nacionales, que se implantaron primero en Estados Unidos, pero en España enseguida, en 1918, tenemos los primeros parques. Es decir, la primera figura de protección de la naturaleza. John Muir nos dice que la naturaleza tiene que ver con algo más de lo físico, que tiene un extraordinario valor sentimental. Y lo dejó escrito en una frase preciosa que me gustaría que os aprendierais. El sol no solamente brilla por encima de nosotros, también brilla dentro de nosotros. Muir también se dio cuenta de la capacidad depredatoria que tenemos los humanos. Por eso se imaginó esa figura de protección. Tenemos que proteger aquello que nos rodea, aquello que amamos. Y además lo hacemos no solamente por ellos, sino lo hacemos por nosotros, porque lo necesitamos. Esos paisajes que se convirtieron en los primeros parques nacionales en Estados Unidos, hoy ha hecho posible que en España tengamos una red de parques, que a mí me gustaría que se siguiera ampliando, porque lo necesitamos como sociedad. Hace poco estuve en Sierra Nevada también y al bajar me di cuenta que las acequias que conectan todo el sistema de regadío y que son fundamentales para mantener con vida castaños, encinas milenarias, las estaban entubando. Y en ese momento sentí una abrumación increíble porque me sentí incapaz de poder hacer nada, de ver cómo iban a perderse encinas, que a saber cuántas generaciones han abrazado esas encinas, se han cobijado. Y entonces era una impotencia absoluta decir cuántas generaciones pasarán para darse cuenta que esto es un error, que desertifica toda la sierra. No sé si tú te has sentido en algún momento darte cuenta de esa impotencia, de cómo el ser humano a veces comete esos errores contra la naturaleza y decir qué puedo hacer. Y casi ponerte a llorar porque es que no puedes hacer nada, es una impotencia a veces. Siempre podemos hacer algo. Siempre podemos hacer algo. Cada uno de nosotros en cada momento determinado. Y lo peor que nos puede ocurrir es tener una visión colectiva en la que digamos es que no podemos hacer nada. Y yo creo que una de las conclusiones, si queremos un mundo más sostenible, es que cada uno de nosotros podemos hacer algo para cambiar esto. Y lo vamos a hacer ahora ya porque todavía llegamos a tiempo. La primera vez que me di cuenta que le estábamos haciendo daño al planeta fue cuando la fuente de mi pueblo dejó de echar agua. Fue en una asamblea hablando con una amiga mía que hacía poco había visto una serie de documentales bastante duros y la vi completamente destrozada. Fue cuando en mi pueblo hubo un incendio muy grave y se quedó todo destruido. Fue cuando fui a Islandia y vi esos glaciares tan preciosos que a mí me alucinaron. Pero luego fui al centro de información y vi imágenes de cómo eran hace diez años. La verdad es que me quedé bastante sorprendida porque no tenía ni punto de comparación. ¿Qué queda de la vida si el hombre no puede escuchar el hermoso grito del pajarón nocturno o las ranas alrededor de un lago al atardecer? Esta frase forma parte de la carta que el jefe indio Seattle escribió al presidente de los Estados Unidos. Del amor por los animales sabe mucho la primatóloga e investigadora Jane Goodall. Sus descubrimientos sobre los primates y los chimpancés revolucionaron a la comunidad científica y fascinaron al mundo entero. Su compromiso con la conservación de la naturaleza continúa intacto más de 60 años después. Hay muchos científicos en la actualidad que dicen que es tarde para revertir la destrucción del planeta. Estamos destruyendo la selva tropical y estamos destruyendo el océano, los pulmones de la Tierra que absorben el dióxido de carbono y emanan oxígeno. Y bueno, afortunadamente hay otros científicos que piensan, como yo, que aún nos queda margen de tiempo y que si trabajamos todos juntos podemos sanar parte del daño que hemos causado. Me encuentro con que mucha gente que entiende lo que estamos haciendo se siente indefensa e impotente, creen que no pueden hacer nada, así que no hacen nada. Y si nadie hace nada, entonces habrá un colapso ecológico total. El mensaje que siempre transmito a los jóvenes es no olvides que cada día de tu vida estás influyendo sobre el planeta. En particular, los jóvenes están comprendiendo que cada día de nuestra vida estamos aportando algo y nosotros podemos decidir qué tipo de aportación hacemos. y si tomas decisiones éticas, que aunque parezcan pequeñas decisiones como qué compras, qué vistes, qué comes, si lo hicieras solo tú, daría igual. Pero no eres solo tú. Habrá cientos, luego miles, luego millones, ojalá llegue a los miles de millones de personas de todo el mundo que comprenden que el efecto acumulativo de las pequeñas decisiones pueden hacer del mundo un lugar mejor. No sé si quedará mucho tiempo, pero vivo con la esperanza de que sí. Os voy a lanzar una pregunta clara y además quiero que os comprometáis. ¿Qué estáis dispuestos a hacer vosotros por cambiar? Por hacer que cambien las cosas. Este mensaje, yo creo que optimista, de Jane Goodall, que dice cada uno de nosotros podemos hacer cosas. ¿Qué estáis vosotros dispuestos a hacer? En mi caso, por ejemplo, este verano, yo estaba muy preocupado por lo que generan los aviones a la hora de cuando viajamos, el impacto que tiene la aviación. Entonces decidí que era posible viajar de otra manera. Entonces estaba en Bélgica viviendo en ese momento, cogí una bici, le até una tienda de campaña y bajé cruzando varios países hasta casi Francia, cruzando Luxemburgo, cruzando parte de la frontera franco-alemana. Y en ese viaje me di cuenta de todo lo que perdemos a veces en el camino, de todas las experiencias que ganas cuando estás tú con la naturaleza, cuando descubres cada pequeño pueblo, cómo los habitantes te transmiten. Y ahí me di cuenta de que merece la pena invertir en el viaje antes de llegar al destino y que hay otra manera de viajar, otra manera de plantearnos. Así que ahí quedó un poco mi compromiso. Contadme, ¿qué hacéis en el día a día? Por ejemplo, planto árboles con una asociación y además es muy bonito porque a lo mejor paso por un lugar que antes estaba sin nada y ahora ves los arbolitos, cómo empiezan a crecer. Y también dedicarme cada día a ir formándome para luego transmitir eso con los más pequeños, con la gente que me rodea. Creo que la educación es muy importante y también estar en contacto con lo que pasa cada día para ir divulgándolo y transmitiéndolo. Yo lo que sacrificaría es tiempo. Tiempo para dos cosas. Una, para aprender, para llenarme de conocimientos y saber qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Y lo segundo, tiempo para actuar. A mí se me ocurría y lo pienso muchas veces cuando me estoy duchando directamente que digo, joder, si me voy a dar jabón tal, pues voy a apagar el grifo y luego lo vuelvo a encender. Creo que como en esas cosas que parecen tonterías pero que realmente no lo son, yo creo que eso tiene, aunque sea pequeño, pero tiene impacto al final. Una pregunta para Marta. ¿Para mí? Sí. ¿Te crees más ecologista que tu abuela? Sí, quiero que me contestes sinceramente. No creo que sea relevante que haya una persona más o menos ecologista. Creo que es importante que haya personas ecologistas y creo que lo importante es que la raíz sea colectiva y esté entendida. Creo que sí que es verdad que hemos perdido un poco ese contacto con la naturaleza. Igual decía su abuela, sí que es verdad que nuestros abuelos o antes tenían algunos de ellos un contacto con la naturaleza más directo si vivían en pueblos o tal porque lo trabajaban y sacaban cosas de ahí y creo que volver un poco a eso sí que nos puede hacer ser todos o a lo mejor un poco más ecologistas partiendo del entender lo que es el campo como lo entendían a lo mejor un poco antes. Nosotros somos más ecológicos y no pasa nada. En el momento que ella vivió en las generaciones de nuestros abuelos no se necesitaba tanto la ecología y la conciencia verde como lo necesitamos ahora. No creo que la generación de nuestros abuelos no fuera menos ecologista. Creo que la palabra igual no la conocían pero eran profundamente ecologistas porque mi abuela y mi abuelo sabían hacer cosas con las manos sabían coser sabían labrar la tierra entonces para ellos es impensable tirar un calcetín roto o sea que mi abuela seguía hasta las 12 remiendando un calcetín sabía darle la vuelta a los cuellos de las camisas eso de usar y tirar para ello es inconcebible creo que sí existe esa conciencia ecologista y tenemos mucho que aprender. Nuestros abuelos de forma inconsciente estaban trabajando en el campo y sin saber lo que era el ecologismo pues estaban dándole un respeto y dándole un trabajo pues que realmente merecían y un buen trato entonces sí que realmente creo que nuestros abuelos lo eran mucho y de hecho sin saberlo cosa que incluso tiene más mérito. Estamos aquí hablando de nuestras experiencias de la de nuestros abuelos pero ¿qué haces tú para ser más ecologista en tu día a día? Lo primero que hago es tratar de cambiar el mundo y hacerlo mejor. Así que desde hace más de 20 años junto con una asociación aragonesa que se llama Sarabastal estamos llevando a cabo un proyecto de ayuda y cooperación al desarrollo en uno de los lugares más remotos de la Tierra en el Caracorum una aldeita de 1500 personas en el que estamos mejorando su vida y su vida de forma global no podemos cambiar la vida ni podemos cambiar las cosas si no cambiamos la educación de las personas así que hemos ido allí no estamos imponiendo nada estamos educando a la gente en un lugar como Pakistán en el que nunca se ve necesario dar educación a las chicas a las mujeres en mi aldea tenemos el 93% de niños y niñas escolarizados eso es una auténtica revolución a 20 años vista pero luego además estamos cambiando la higiene la forma de agricultura les estamos haciendo una agricultura sostenible y una economía sostenible que lleguen a vivir de sus montañas sin necesidad de tener que comercializarla ensuciarlas etcétera es una gota de agua en el océano pero si cada uno de nosotros cambia una gota de agua del océano vamos a cambiar el océano ¿y creéis que se respeta más la naturaleza en el entorno rural como se suele pensar o no? Yo creo que sí cuando estás más en contacto con la naturaleza cuando tienes esa conciencia más de primera mano yo creo que también por los medios y por la actividad que puedes hacer en el medio rural acabas inevitablemente siendo más consciente del daño y el impacto que estás haciendo y como eso vuelve a ti Yo creo que más que la ciudad aparte de ser contaminante de por sí en el ámbito rural es como que tienes que tener un poco de empatía ya que tú necesitas cosas de ella y ella necesita cosas de ti en la ciudad puedes conseguir todo en la ciudad desgraciadamente no puedes salir tanto al campo y tienes todas las necesidades de primera mano sin embargo en el ámbito rural muchas veces vas a necesitar leche de las vacas que pastan en el prado o necesitas agua pues del río no puedes permitirte contaminarlo porque es cosas que tú consumes La verdad es que a lo largo de mi vida en mis viajes y expediciones me he ido dando cuenta de que el planeta está realmente en peligro hace unas semanas tuve ocasión de tomar estas imágenes a unos 6.500 metros desde un helicóptero imágenes del techo del mundo del Everest del Lose del glaciar del Kumbu la cascada de hielo o el valle del silencio en los que me ha impresionado ver el grave retroceso de los glaciares y estamos hablando de los glaciares más grandes del mundo yo os digo que he estado allí hay gente que todavía no cree en el deshielo pero yo os afirmo que se está produciendo para admirar la belleza de los glaciares me gustaría que veamos juntos un pequeño vídeo que grabé yo mismo hace un año también en la Patagonia algunos de los glaciares más bellos de la Tierra 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 Hermosas imágenes, ¿no? Los científicos nos dicen que dentro de 30 años la desaparición del hielo y el calentamiento podrían provocar subidas de hasta 30 centímetros en la costa española. Según la NASA, el nivel del mar sube un promedio de 3,3 milímetros al año. Este dato puede parecer insignificante, pero 3 milímetros es mucho. Equivale a 1.135 mil millones de litros de agua. Si metiésemos todo ese agua en botellas de cristal, cubriríamos la distancia que hay desde el sol hasta Plutón, ida y vuelta, y varias veces. Si a esto le añadimos que casi el 80% de la población mundial vive cerca de la costa, creo que os podéis hacer una idea de la dimensión al problema al que nos enfrentamos. ¿Cómo os imagináis el mundo dentro de 30 años? ¿Cómo lo queríais ver? Coral. Yo, a ver, mi visión creo que es bastante positiva dentro de... Es un problema muy grave y todos estamos viendo cómo está hoy en día la situación. Pero yo tengo una visión muy positiva. Yo creo que con la conciencia que tiene hoy en día la gente, todos los cambios que se pueden hacer, las ganas de hacer cosas que tiene la gente, los jóvenes, las personas mayores también, los niños sobre todo, yo creo que en 30 años el mundo va a ser un lugar mucho más amable con el medioambiente, con las personas, y en general un lugar mucho mejor para vivir. Yo, de primeras, tengo una visión un tanto catastrofista, pero si es verdad que luego lo pienso detenidamente y pienso en los árboles que he plantado, pues que dentro de 30 años estarán mucho más altos. Así que espero que un poco más verde, un mundo más verde. Me gusta quedarme con esa idea de las dos. Tenemos que tener una visión optimista, pero además por una razón práctica. Los optimistas somos más trabajadores. Los que piensan que no se puede cambiar nada, no van a hacer nada. Vamos a ser nosotros la gente que lo vamos a cambiar. Mira, ojalá, ojalá todos nos concienciemos y cambiemos las cosas, pero, por ejemplo, muchas veces esperamos a llegar al límite y a veces en vez de actuar antes de tal, y me da miedo que lleguemos tarde y que si hacemos algo lo tenemos que hacer ya y no como siempre, que al final esperamos y esperamos y estiramos hasta que va a llegar un momento en el que se va a romper. Yo soy muy negativa. Está muy bien. Yo soy muy negativa. Y estoy de acuerdo en que a veces el negativismo hace un poco la inmovilización, el no moverte, el no trabajar. En mi caso es todo lo contrario, no tengo nada que perder. No sé si yo me plantearía el futuro a 30 años como igual se lo plantearon mis padres, con un espacio temporal, de estabilidad laboral, familiar. Prefiero vivir un poco el presente y ilusionarme con cada acción que pueda hacer para que dentro de 30 años, pues por lo menos tenga un horizonte de esperanza. Personalmente me considero positivo en cuanto al cambio, pero no en 30 años. Yo creo que 30 años es muy poco porque al fin y al cabo estamos en una situación que se ha ido empeorando en cuanto a muchos siglos. Y en 30 años yo quería también, me gustaría que nadie negase el cambio climático y que ya la gran parte de la población ya hiciera algo por cambiarlo. Quiero presentaros ahora a la científica Silvia Errol. Se la conoce como la gran dama de los océanos, la conocí en los premios Princesa de Asturias y es una de las exploradoras más importantes del mundo en la investigación de los ecosistemas marinos, pero también una de las personas que más ha hecho por preservarlos. Soy Silvia Errol y soy oceanógrafa, exploradora del océano, científica. He pasado miles de horas bajo el agua. El océano está vivo, no es simplemente agua. Es un sistema viviente con la mayor diversidad de organismos del universo. Es nuestro océano, nuestro mar lo que hace posible nuestra existencia. Pero ahora estamos viendo que existe una relación con el ciclo del carbono. El océano es el mayor sistema de captación de dióxido de carbono que existe. Ahora vemos que hay una relación entre lo que le hacemos a la naturaleza y cómo eso nos afecta personalmente. Aún hay tiempo, pero se nos está acabando. Vemos que a nuestro mundo le está pasando esto. Sabemos que podemos recuperarnos. Si puedo animarte a que hagas algo, es que te mires en el espejo y te preguntes, ¿qué se me da bien? ¿Qué me preocupa? ¿Qué poder tengo yo y nadie más? Tú eres un individuo único y especial. Cuando nos referimos al cambio climático, solemos hablar de la Tierra. Pero las tres cuartas partes del planeta son agua. Los océanos son los más dañados en la actualidad por el impacto medioambiental. Pero muchas veces también son los grandes olvidados. En nuestros océanos existen siete islas de plástico flotantes, auténticos vertederos de residuos y escombros que acumulan más de ocho millones de toneladas de desechos. Se les conoce como el séptimo continente y la isla más grande ya puede verse desde el espacio. Se encuentra en el Pacífico Norte y tiene una superficie equivalente a tres veces el tamaño de Francia. Lo habéis oído bien. Tres veces el tamaño de Francia. Mar de millón y medio de kilómetros cuadrados de basura flotando en el mar. Pensad que hasta el siglo XX el plástico prácticamente no existía. Es decir, esto lo hemos hecho los humanos en poco más de un siglo. Imaginemos por un momento hasta dónde podríamos llegar en 50 años. Y vosotros lo vais a ver. ¿Cómo os quedáis después ver? Estas imágenes absolutamente monstruosas. Es terrible. Y además creo que tiene que ver mucho con nuestra forma de consumir. Precisamente lo que nos acabas de decir, Sebas, de que el plástico casi que no existía antes del siglo XX, nos habla de lo mucho que consumimos. Porque lo utilizamos realmente para los productos, para la compra, para la ropa, para casa, para lo que sea. Todo lo que consumes lleva plástico y eso es un problema. Creo que el problema del plástico y la contaminación en los océanos deberíamos verlo más como un problema porque hay mucha gente que dice bueno, vale, hay plástico en los océanos, se pierden un par de barreras de coral, ya está, no hay más problema. Pero realmente si lo enfocamos desde un punto de vista en el que nos afecta a nosotros mismos, podemos ver que es un problema grave. Hay muchísimas comunidades, muchísimas zonas, sobre todo zonas rurales y tal, que sobreviven en base a la pesca y en base a actividades que tienen mucho que ver con el mar. Si se destruye eso, también se está destruyendo el modo de vida de un montón de personas. Entonces debemos verlo como un problema, no que afecte al mar, a los ecosistemas, sino como un problema que nos afecta a nosotros mismos. Yo, por ejemplo, hasta que tú nos comentaste que esa capa de plástico era tres veces francia, yo, por ejemplo, eso no tenía ni idea, ¿sabes? Entonces, lo que decíamos, el hincapié en que es que yo no tengo ni idea y tanta gente tampoco tendrá ni idea como yo ahora mismo de esto. Si no sabemos cuál es el problema y lo que está pasando y lo que existe ahora mismo en el mar, ¿cómo vamos a hacer algo para cambiarlo? Si es que somos totalmente inconscientes. Entonces, realmente es importantísimo, ¿no? Eso meterlo ya de ya en el sistema educativo y educar sobre ello, vamos. Cuando vi la isla de plástico, la verdad es que se me revolvió el estómago. Yo es algo que ya conocía, pero no conocía tantos datos como nos ha contado Sebastián y es algo que me aterroriza. Impotencia por no poder revertirlo, impotencia por no haberlo podido parar en su momento, impotencia de pensar que quizás no puedo hacer nada, que espero que sí, ¿no?, para que no siga ocurriendo. Al principio era una isla que no sería mucho más grande que un pueblo y ahora que me digan que es tres veces más grande que Francia, pues me ha impactado mucho. ¿Tenéis en cuenta, por ejemplo, a la hora de comprar unos pantalones, ¿de dónde puede venir el pantalón? Que probablemente sea el objeto que tenéis en casa que más ha viajado. Muchas veces no es tanto si compras en un comercio o en otro como darte cuenta que a lo mejor no necesitas ese par de pantalones más. No te tienes que gastar cinco veces más en un pantalón eco, sostenible. No, es que no lo necesitas. O a lo mejor te puedes buscar una tienda de segunda mano o a lo mejor en vez de comer esta cosa, no sé, creo que es más por ahí. Realmente, si quieres ser 100% sostenible hay algunas cosas que solo puede la gente privilegiada. Pero luego en el día a día es volver a las raíces, lo que mencionaba. El reutilizar las cosas, el darle un segundo uso, el reciclarlas, el intentar reducir tu consumo. Ojalá en el futuro aumente más esta economía sostenible y pueda ser accesible para todo el mundo. Me gustaría que hoy, desde aquí, hiciésemos un pequeño homenaje a estos hombres y mujeres de generaciones anteriores a la vuestra que dedicaron su vida a recordarnos la necesidad de proteger la naturaleza cuando eso todavía en España no se llevaba. Algunos nos dejaron un legado increíble. Uno de ellos fue el doctor Félix Rodríguez de la Fuente. Puede que algunos no lo conozcáis, pero tal vez hayáis oído hablar de él a vuestros padres o abuelos. Félix fue una de las personas que más hizo en España por la educación medioambiental y es todavía hoy un referente y un maestro. Vamos a escuchar a su hija, una buena amiga, Odile Rodríguez de la Fuente. Ella es bióloga, una gran defensora de la naturaleza y la mejor continuadora del trabajo que hizo su padre. Mi padre, Félix Rodríguez de la Fuente, literalmente cambió, puso en marcha la conciencia ecológica en España. Había multitud, cientos de miles, millones de niños, de jóvenes, de padres de esos niños y jóvenes, de padres de esos padres, es decir, los abuelos, familias enteras que se reunían para ver las series de mi padre, sobre todo la última, que fue El hombre y la tierra y fue la más conocida. El legado más importante de mi padre para mí como hija, yo creo que probablemente fue el que me enseñó desde muy pequeña que hay que vivir la vida con la que uno sueña, que hay que vivir con vocación, con entrega, con pasión. Se trata realmente de aprovechar y con uñas y dientes sacarle el máximo partido a esta enorme oportunidad que significa estar vivos y yo he oído eso de que, bueno, es que la juventud ahora ya lo tienen todo, lo tienen todo dado y ya no es lo que era y ya no hay ese activismo y ese movimiento. Bueno, está demostrado que no es así. Tenéis que alzar la voz y decirnos qué es lo que no veis bien. Sois una mirada importantísima y que necesitamos. Eso sí, que luego después de salir a la calle hay que trabajar y seguir trabajando también en la medida de las posibilidades de cada uno para seguir aportando vuestro grano de arena a que el cambio se cristalice y se haga realidad. Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha, decía el escritor Víctor Hugo. A mí hay algo que me hace sentirme muy orgulloso de vuestra generación. Últimamente he visto una gran movilización de jóvenes como vosotros en todo el mundo, como decía Odil, pidiendo a gobiernos e instituciones que se tomen el cambio climático en serio. Un estudio de 2021 decía que ocho de cada diez jóvenes como vosotros sienten que el cambio climático es uno de los problemas más importantes que hay hoy en día. Y yo os pregunto, ¿para vosotros también es así? Sí, y de hecho es una cosa que a mí me enfada bastante destacar cuando dicen en el vídeo que los jóvenes ahora somos realmente bastante luchadores y que tenemos nuevas tecnologías a nuestro alcance y a mí es una cosa que me enfada mucho cuando las generaciones mayores como las de nuestros padres dicen, no, es que los jóvenes no os preocupáis por nada, no sabéis lo que es el esfuerzo, no sabéis lo que es la vida real y sí que creo que lo estamos haciendo bien la verdad porque muchas veces se resalta lo malo que hacemos siempre. Lo bueno también es muy importante destacarlo porque cuando se destaca algo bueno pues también incita mucho a continuar con una lucha y motiva a más gente a también pues a seguir esa lucha. Sí, es verdad que a nivel personal el estado de emergencia climática que estamos viviendo es algo que me preocupa mucho pero también creo pues en círculos de mis amigos tú les preguntas, oye, ¿te preocupa el cambio climático? Y de primeras te van a decir que sí, pero si les haces la pregunta de otra forma les dices oye, ¿qué te preocupa ahora mismo? Pues te van a decir el paro, que no sé qué estudiar, que mis padres me echen de casa o cualquier cosa. Entonces, también me surge la pregunta para ti, ¿cómo lo enfocarías tú esto? Bueno, primero es comprensible, ¿no? Vivimos en un mundo complejo y globalizado en el que en efecto no solamente tenemos un problema, tenemos muchos problemas, pero yo creo que un poco como decía Odile también, primero tenéis nuevas herramientas, que es esa interconexión que tenemos globalizada en todo el mundo que hace que una persona esté protestando en Nueva Zelanda y al mismo tiempo lo puede hacer en Madrid o en Sydney, por ejemplo, ¿no? Tenemos que ligar todos esos factores globales y ponerlos en la misma dirección. Es decir, vamos a hacer luchas globales cada vez más justas y yo creo que además cada vez tenemos más posibilidades de hacer que cambien. Hoy en día prácticamente ya quitando tres en el planeta ya nadie niega el cambio climático. Así que lo que quiere decir es que ahora vamos a ver qué podemos hacer para primero frenarlo y luego rebajarlo. Tú has hablado de las ganas de hacer cambios y nosotros también en general ese espíritu que tienen los jóvenes de querer hacer muchas cosas pero yo creo que muchas veces ese afán por querer hacer tanto impide que nos centremos en objetivos concretos. ¿Qué objetivos concretos crees que deberíamos intentar llevar a cabo para ayudar a toda esta situación? Tenemos que fijarnos que no suba la temperatura más de dos grados, dos grados y medio y creo que ahora mismo tenemos una buena ocasión. Yo creo que lo que conocemos como el mundo occidental esto es una batalla que tenemos pactada. Ahora lo que necesitamos es meter en ese mismo lugar ni más ni menos que a la mitad de la población mundial. Es decir, China, India, Pakistán, tenemos que ganarles y la forma de ganarles no es regañarles sino tenemos que ayudarles a que puedan cumplir esos compromisos y luego también a las cosas fundamentales que es ni más ni menos las cotas de miseria y de pobreza que hay en muchos de estos países. Deberíamos poner un tope para que nadie, ningún niño, trabaje menor de una edad, el que se pague mínimo de un salario justo. Es decir, debemos de tener esas reivindicaciones que eran reivindicaciones que tienen que ver con la justicia pero al mismo tiempo con la igualdad, la integración de la mujer sepamos lo que significa eso también en continentes como Asia. Es la causa más justa y noble que podemos tener hoy en día y ahí nos podemos encontrar todos. A veces nos agobiamos por intentar llegar a la perfección, ser lo más sostenible, ser los mejores y tal y no nos damos cuenta de que somos seres imperfectos por naturaleza. Entonces, eso, hacer cosas más pequeñitas que luego ya el cambio grande lo verás cuando eches la vista atrás. A mí lo que más fácil me sale recomendar es militar y movilizarse, pero no solamente porque eso vaya a ser un gran cambio, sino porque en tu propia vida va a cambiar un montón. Vas a conocer personas que tienen las mismas inquietudes que tú. El mayor poder que tenemos en nuestra mano vuelvo a lo colectivo, pero es que es algo mucho más aterrizado. No es lo colectivo como una idea abstracta, es lo colectivo como vea una asamblea de tu ciudad y eso es lo que más va a cambiar, pero no solamente el mundo, el futuro, etcétera, sino tu propia vida. Y vais a cambiar vosotros también y vuestras ideas al mismo tiempo que vais a estar viviendo y nos vamos a equivocar. Nos equivocamos, aprendemos, nos levantamos y nos ponemos en marcha otra vez. No importa porque eso es la vida. Realmente uno se da cuenta de que es realmente algo importante y algo a lo que debemos darle importancia y con todos estos pedacitos de información que me he llevado hoy, yo creo que realmente se ha convertido en algo bastante importante. Más de la mitad de las especies de árboles del Amazonas se encuentran en riesgo de extinción. Cada año el mundo pierde 10 millones de hectáreas de bosques, una extensión similar a Islandia. No olvidéis que los ecosistemas sanos nos ayudan a protegernos de las enfermedades porque la diversidad de especies hace más difícil la propagación de virus, infecciones. Las poblaciones indígenas además que viven allí están sufriendo un colapso. Vamos a escuchar a Céline Cousteau. Ella es la nieta del famoso explorador marino Jacques Cousteau. También es exploradora y directora de documentales sobre el cambio climático. Ahora mismo está haciendo un trabajo increíble en la selva amazónica que, como sabéis, es uno de los grandes pulmones del planeta y también una de las zonas que más está sufriendo el impacto de la deforestación. No hay que conquistar naturaleza, hay que protegerlo porque es frágil, porque dependemos de ella. Hay que entender, hay que amar, hay que proteger y creo que hoy en día es aún más importante este mensaje. Hay muchas personas que me dicen que estás trabajando mucho en Amazonas, por ejemplo. ¿Te gusta ir? Es divertido. No, no es divertido, es duro, porque estoy trabajando en asuntos difíciles de seres humanos que están muriendo de un ecosistema que estamos matando. No es que me divierto haciéndolo, lo necesito. Y lo necesito porque cada vez que voy, aprendo un poco más sobre mí y sobre lo que tengo en la vida y el poder que tengo de no solamente llevar historias, de intentar cambiar el mal que está en el mundo. Yo creo que el desafío más grande es la conciencia del ser humano. Es que no estamos conectados con la naturaleza, no entendemos que todo lo que hacemos cuenta, desde que nos levantamos en la mañana hasta la noche. Tienes una hora libre, tienes cinco minutos libre, puede dar algo, puede hacer algo. Porque cada momento de cada día para mí es una posibilidad de hacer algo. El ser humano necesita reconectarse con su mismo, con otras personas, con la naturaleza y no pensar que somos separados. Y creo que eso es el, digamos, el gran desafío para la naturaleza, para el medio ambiente. No es solamente un asunto de plástico, un asunto de desforestación. Es un conjunto del ser humano. Lo que quiero decir a los jóvenes es que ellos tienen el poder del futuro porque ellos, ustedes, lo van a vivir. Y ese futuro lo tienen en las manos, pero tienen que decir a los adultos que tienen que moverse ya. Hay una cosa muy importante que dice Céline en este vídeo. Dice que lo que hace no es divertido, pero es lo que tiene, lo que debe de hacer. Es lo que hay que hacer para mejorar las cosas, para cambiar el mundo en el que vivimos. Y que todos podemos hacer algo también. Apela a nuestra conciencia, a la individual y yo creo que también a la colectiva. Hoy el gran reto de la humanidad es conjugar el progreso y la creación de un mundo más verde, más justo, más sostenible, donde se reduzca el impacto que nuestra forma de vida tiene en millones de seres vivos. Los colores del planeta pierden intensidad al mismo ritmo que mejora la resolución de las cámaras de nuestros teléfonos móviles. Pero ¿de qué nos servirán cuando ya no haya nada que fotografiar? Cuando haya desaparecido la belleza, la soledad, el silencio del mundo en el que vivimos. Esto me hace pensar en una reflexión del escritor Henry David Thuró, escrita en 1854, que se hizo muy famosa con la película El club de los poetas muertos. Y decía así, fui a los bosques porque quería deliberadamente enfrentar solo los hechos de la vida y ver si podría aprender lo que ella tenía que enseñarme. Quise vivir profundamente para no darme cuenta en el momento de morir de que no había vivido. Me gustaría acabar este programa con un compromiso entre todos los que estamos aquí con un pacto por el planeta porque como dice el incustor tenéis en vuestras manos el futuro, sois el futuro. Me ha encantado pasar este tiempo con vosotros. Ha sido un placer y un lujo, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!